Día Internacional de la Mujer 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 que si tú eras hombre o que si eras mujer, todos éramos iguales y todos preparados para ir a la universidad porque era lo que mi abuela nos comentaba. Entonces fue una cosa lógica, la mayoría de mis primas curiosamente son ingenieras y yo dije, yo quiero ser abogada, me gustaba mucho ese mundo y cuando ingresé a la universidad éramos muy pocas mujeres y cuando terminé la universidad y comenzamos a trabajar a principios de los 80 éramos una franca minoría y allí comienza otra historia de la vida pero en la parte de la vocación, la presencia de la abuela materna fue muy fuerte para que mis primas y yo todas fuésemos a la universidad. ¿Había en esa época o tu abuela a lo mejor tenía un abogado, un gran orador o un juez o alguien al que admiraban? Mira, tenía varios amigos, nosotros vivíamos por la 27 de la avenida Arequipa y por allí vivían varias personas que eran o políticos o abogados estaba el doctor León Barandiarán La de menos León Barandiarán, por favor Así es, ¿no? Entonces, había amigos de mi abuela que iban a tomar el café porque ella cocinaba divino, hacía unos pasteles riquísimos Entonces, las tertulias de ella, ¿no? Y bueno, yo miraba y me encantaba todo eso, todo lo que escuchaba, ¿no? ¿Recuerdas con mucho cariño a tu abuela? Por supuesto, una gran matriarca en mi familia ¿Era abuela materna o...? Mi abuela materna Abuela materna Sí, como corresponde, normalmente las abuelas maternas son las que marcan más la familia sobre todo en la tradición peruana y cuando uno va leyendo y lees de María Rostorovsky te das cuenta que desde el incanato la ñusta fuerte, la ñusta que tenía el mejor ayu era la que ponía al próximo inca, ¿no? Claro Dime una cosa ¿Y te has visto actuar? ¿Tu abuela te vio actuar a ti? Sí, estaba muy grande ya con la edad pero hubieron unos casos en los que ella me seguía, ¿no? Y además la fascinación era que los días domingos que nos solíamos reunir todos, todos los primos, los nietos con ella que le contaba los casos, ¿no? Y le contaba los casos que tenía y cómo era, ¿no? Y ella disfrutaba en demasía con todo eso Se ha perdido un poco la crónica judicial de la prensa Bueno, ha crecido mucho el Perú pero yo recuerdo que había periodistas especializados en casos judiciales Así es, eran casos emblemáticos Que eran casos emblemáticos Y esto, no solo policiales, ¿ah? Porque claro, lo policial siempre tenía un mercado muy fuerte Otro tipo de casos Y eran como episodios que uno seguía en la prensa Yo recuerdo eso de niño Bueno, soy mucho mayor que tú Y yo te cuento, ¿no? Con mi abuela conversábamos mucho Y por ejemplo, ella era una mujer que siempre estaba apoyando a todas las mujeres que tuviesen problemas De diferente naturaleza Y ella era una crítica feroz del gobernante Juan Velasco Alvarado Feroz Pero cuando él da una ley en el año 77, 78, no 68 más o menos Por la que él reconoce el derecho de la mujer Al cambiar el código civil de administrar su patrimonio Y que deje de ser administrado por el esposo Como ocurría hasta ese entonces Yo recuerdo mucho de que ella me decía ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque este ha dado la norma Que me permite a mí y a todas sus amigas A poder realmente gestionar Porque había mucha injusticia, ¿no? Completamente Había mucha injusticia La mujer pasaba de la tutela del padre o del hermano A la del esposo Y si tenía patrimonio era depredada con mucha facilidad La minusvalía de la mujer Así es Y hay que recordar que nosotras somos ciudadanas Hace 67 años Claro que sí Y hace 50 y tantos más o menos Que somos personas que podemos disfrutar Y disponer de nuestro patrimonio Entonces son cosas muy muy interesantes Que hoy son perdidos por la libertad que tenemos hoy Prescindiendo de qué gobierno sea Porque el voto a la mujer lo da un gobierno también autoritario Así es, lo da y se le da lo diría Y esta norma de otro gobierno autoritario fue la de Velasco Pero eso no interesa No podemos establecer la cosa solamente a base de quién es el presidente Sino los avances sociales que se dan Así es En materia de derechos de la mujer Y tú sabías a dónde querías llegar o no Cuando comenzaste como abogada Cuando yo comencé como abogada Y estaba en la universidad Yo quería ser juez Y en la universidad me enteré Que no se estudiaba para ser juez Que tenías que postular y todo Y luego ya en el desarrollo mismo de la carrera No te incentivaban mucho el que fueras a la carrera judicial De mi salón solamente fueron dos mujeres a la carrera judicial Que hasta ahora se mantienen Pero no te incentivaban ese gusto por el ir a la judicatura Pero yo quería ser abogada Y yo quería ser abogada defensora Y durante mucho de mi carrera en el sector privado He sido abogada y abogada defensora Y luego tuve el honor, el gusto De ser la primera abogada que defiende al Perú En comisiones y cortes internacionales Y bueno, mi abuelo evidentemente para ese entonces ya había muerto Pero sí llevé a mi hijo que estaba pequeño A varias de las audiencias Para que él vea que su madre También trabaja como cualquier otra persona Y va a una instancia internacional ¿Qué comentario de tu hijo fue el que más te impresionó? Después de ver uno de esos espectáculos a su madre en acción El hijo mantiene como todo joven Una posición siempre muy crítica del padre y de la madre Pero por ejemplo el comentario que él hace cuando está en casa Es si llegan los amigos o las amigas Les dice, cuidado, no hablen con ella Porque ella habla de política Cuidado Entonces es ese tema de tener conciencia Él con sus amigos que tienen mamás Que no son las mamás que en el pasado existían Porque sus amigos tienen mujeres empresarias como mamás Mujeres que tienen también otras profesiones Con ingeniería, están metidas en el mundo de los negocios Entonces los chicos hablan mucho de sus mamás Claro Hablando de política, el tema inevitable ¿Tenemos remedio, Delia? Mira, el mundo está viviendo una época de cambios En América Latina también se han dado cambio A la fuerza, con quererlos o no quererlos Para mí el asunto es de que hoy tenemos Conduciendo el Poder Ejecutivo A un grupo de personas Que no muestran mucho apego a las formas democráticas No muestran ese respeto por el Estado de Derecho Y me parece de que las acusaciones de corrupción Pueden ser fundadas en muchos de los casos ¿Por qué digo esto? Por el origen ¿No? Este tipo de corrupción De poner a la gente que yo quiero De disponer de los recursos Ha venido ocurriendo mucho En los gobiernos regionales Y en los gobiernos municipales Al interior del país Pero no había llegado a Lima Ahora lo tenemos en el centro En el corazón del poder Y estamos viendo ¿Qué cosa es lo que ocurre? Corrupción y falta de capacidad Son mala compañía ¿No? Sí, claro Son mala compañía Porque se utilizan todas las normas Para poder hacer, como se dice Lo que le da la gana ¿Cómo es posible que haya tanta gente Y está vinculada al gobierno Haciendo su revolución tribal? O sea, ¿en qué consiste mi revolución? Mis amigos Mis familiares Y mis coterráneos Como ya no hay ideologías Lo que ha reposado la ideología Es el parentesco Y es esto La tierra en la que ha nacido Pero no necesariamente Eso lo estamos admitiendo Pero no necesariamente El tema es por la tierra Sino de que también Habría que pensar con suspicacia Y decir De que las cosas equivocadas Pues las vienen haciendo Desde su lugar de origen ¿No? Sí, desde luego Entonces es lo que genera Ese tipo de alianzas Ahora Se vende mucho De que yo soy un provinciano Y el otro día Leía a una historiadora Que decía Hemos tenido en el Perú Dieciséis presidentes Provincianos Y dieciséis presidentes Más pedietos Y entre comillas Más cholos Que lo que estamos viendo Entonces ¿Qué se reivindica? ¿No? Hemos tenido presidentes Hemos tenido presidentes ¿Cuándo? Cuando la gente De pueblo La gente de a pie Siempre ha sido una persona Respetuosa de las normas Respetuosa de las leyes Y con una gran muestra De honradez Y de amabilidad En su proceder Se está tratando De movilizar Esta cosa De la compasión De que yo soy una persona Que me margina Soy una persona Y efectivamente Lo que tú dices La historia No es así Mira Chema Y hablando de marginación Yo represento a un sector Que cuando comencé a trabajar No existía prácticamente En el mercado laboral Era mujer Y era joven Y yo me tuve que sacar La mugre Para sacar adelante Y para mí Más bien Esa situación Que uno podría tomarla Como una adversa Sirve para darte fuerza Para que tú Continúes avanzando Para que tú mejores Para que tú te prepares ¿No? No para estar Permitiendo Que la cosa Se corrompa A tu alrededor En aras De esa búsqueda De compasión Porque yo no tuve La oportunidad Porque yo no pude Ser así ¿No? Si yo hubiera sido De esa manera Hoy en día De repente Pues estaría liderando Alguna banda Estaría dedicada En una ruta Del contrabando En alguna ruta De blanqueo De dinero Del narcotráfico Porque tenemos Muchas de las actividades Ilegales Que están presentes En nuestra sociedad Sí La presentación Del gabinete De hoy ¿Qué esperas De ella? Lidia Mira Yo espero Que den a conocer Su plan de trabajo A mí mis amigos Y mis amigas Me dicen Que soy una ingenua Y yo digo Que no Que presenten El plan de trabajo Porque nosotros Como ciudadanos Tenemos que empezar A hacer también El control directo Nosotros no podemos Decir La política No es conmigo Y que la hagan Otras Nosotros Hay que ver Cuáles son tus compromisos Cuáles son tus objetivos En qué vas a avanzar Cuáles son tus metas Para hacerles el seguimiento ¿No? Por ejemplo En el tema mujer Que hoy nos convoca Hace dos semanas Estuvieron en Ginebra Presentando la situación De Perú Ante el CEDO La primera vicepresidenta La presidenta Del Poder Judicial Y la ministra de Trabajo Y de la mujer Que me digan Cuál es el impacto En los millones Que se han gastado Ahora en la pandemia Para generar empleo Para mejorar educación Para permitir el acceso Entonces Que sepamos Cuál es su plan de trabajo Porque hasta ahora Sobre texto De los escándalos No se ve Mayor avance En las políticas públicas Que son la razón de ser Del Poder Ejecutivo ¿Por qué se dice No me dejan trabajar? ¿Qué trabajo? No me dejan hacer Las reformas ¿Cuáles? No las sabemos Mira, cuando uno Está en el Poder Ejecutivo Uno no necesita Normas Para cambiar las cosas Y para implementarlas Salvo que estés hablando De temas muy grandes Cuando uno está en el Ejecutivo Uno necesita Muchas ganas De trabajar Y ponerse a hacerlo De manera cotidiana De sola sombra Ahora El presidente Y los ministros Entre comillas Nunca son los que trabajan Porque para eso Tienen a su alrededor Todos los equipos técnicos Que son los que siguen Las políticas Que las implementan ¿Cuál es el problema? Que los equipos técnicos Hoy en día No saben qué hacer Porque viene un ministro Al día siguiente Viene otro Cambian las reglas Quieren que hagan cosas Que no están previstas En las normas Y ahí se viene Claro ¿Qué fatalidad tenemos De que no podemos tener Políticas de Estado Al menos en ciertos rubros Básicos Ejemplo Salud pública Por ejemplo Esclamorosa Educación Mira Hemos tenido Muchos ministerios Con espíritu de la casa Que a pesar de todos Los grandes problemas Por los desafíos Que presentaba La sociedad peruana Venían siguiendo Algunas pautas Salud Era una de ellas Salud Por ejemplo El sistema Seguro integral De salud Proviene Del Consejo Nacional de Salud Y se ha venido Implementando A través de los últimos 15 años Y se ha ido Adecuando a las exigencias En el Ministerio De Educación También hemos tenido La política multicultural El desarrollo De programas especiales Que se han ido Respetando Más allá De los cambios Ministeriales El Ministerio De Energía Y Minas Que también Mantenía mucho espíritu De la casa Con el Ministerio De Trabajo Pero ahora Todo eso Se ha pulverizado Se han sacado A todos los directores A todos los funcionarios Que tenían trayectoria Que habían estado ahí A través de diferentes gobiernos Y te permiten conocer Cuando tú llegas Esto funciona así Esto funciona acá Esto se puede Esto no se puede Ahora es Ponme a fulano Porque es mi paisano Porque es mi amigo Porque es el hijo de tal No calza en el perfil Lo tienes que poner Entonces saco al jefe De personal Saco al otro gerente Porque quiero que se impongan Las cosas Entonces se está tomando El Estado Se le está trivializando Y el Estado peruano Es uno que viene Con muchos recursos Con mucho dinero En la cartera Entonces es importante Que los que allí estén Tengan capacidad Porque de esa actividad Es la que depende El futuro inmediato Y el de mediano Y largo plazo ¿Cómo te ves En los próximos meses? Delia Mira En la evolución Que da la vida Ahora estoy dedicada A la academia Estoy en dos universidades En una Conduzco una maestría Y en otro Conduzco una facultad De derecho Y me veo En los próximos meses En la fase Informativa Te ves en la cosa Académica Me veo ¿Por qué? La forma educativa María Hace falta trabajar En el tema De la formación A nivel de pregrado Y en el tema De maestría Aprender a pensar En país Con criterios amplios Con criterios de realidad Me veo allí En los próximos meses Ahora El hombre propone Dios dispone Y la política El esposo quiere Y la señora decide ¿No? La política ¿Qué cambios Vamos a tener? Mira Yo lo que pienso José María Es de que Los mejores hijos De la patria Ahora tienen que ver La política Activista La política De participación Directa Con mucha seriedad Y tienen que Dedicarse a ella ¿No? Bueno Estamos en contacto De ella Te agradezco siempre Tu colaboración Con el programa A ti Y solamente Déjame Dirigirme a tu público A las mamás Que están criando hijas A las chicas Que están viendo Qué hacer Todo se puede Yo vengo de una clase De familia media La educación me ayudó El empeño más Y uno puede lograr Lo que quiere Si tiene ganas Muchas gracias A ti Damos y caballeros Delia Muñoz En el Día Internacional De la Mujer Muchas felicidades Delia Gracias